Yo te vi acompañada Me acerqué y no lo estaba Te pregunté qué te tomaba Y me jodí Nunca he sido bueno para ser amigo Para ser honesta yo lo que quiero contigo Y la verdad que yo no sé cómo hay vida sin ti Apágame este fuego, mami Que no te iré fijando casi Apágame este fuego, mami No sé yo desde que te conocí No importa tenerte en la cabeza Tú me tienes a los pies Nadie vente de sorpresa Besarme otra vez Mua Le gusta, gusta el fuego, mami Estamos conectados en tu cara y yo lo veo Y vuelvo con su pelo mirándome con deseo Bailándome como si nadie la viera Dicho eso que veo es lo que veo Mami Abrega este botán licor Por un sudor Si me quieres una noche yo te hago el favor La engañarás una vez pero ama sin temor Todavía Baby mírame Prometo cuidarte siempre Mami Mami Bésame Olvida lo que diga la gente Y solo Tampoco mete fuego, mami Que no te iré fijando casi Tampoco mete fuego, mami Nació desde que te conocí Por tenerte en la cabeza Tú me tienes a los pies Dale vente de sorpresa Besarme otra vez Mua Bota, bota fuego, mami Sorprendeme, sorprendeme Que casi que me estoy ahogando Viéndote en la cara Sin decirnos nada Hazme lo que piensas cuando tú estás sola Cuando estás pensando mucho a mí Hazme lo que quieras Y si me enamoras Juro no te vas a arrepentir Apágame este fuego, mami Que no estoy respirando casi Apágame este fuego, mami Decía desde que te conocí Y por tenerte en la cabeza Tú me tienes a los pies Dale vente de sorpresa Besarme otra vez Te bota, bota fuego, mami Te bota, bota fuego, mami Te bota, bota fuego, mami ¿Y si? No?